Hola amigos, aquí Mr. Raon97 trayéndoles un nuevo video, sean todos bienvenidos a este nuevo unboxing en el que en esta ocasión les traigo esta pequeña figura de Dragon Ball Super que lleva por nombre Super Collectible Figure esta marca de figuras salió exclusivamente para Oxus o tiendas departamentales como Liverpool o Gamers estas figuritas cuestan $70 pesos en los Oxus, de aquí fue donde la compré tenían varios así que elegí este espero tener suerte, como pueden ver es oficial, es de Toy Animation la distribuye Bandai y el nombre es Super Collectible Figure, tenemos aquí a Goku Sub-Saying Blue y a Vegeta Sub-Saying Blue Dragon Ball Super y por lo que pude ver esta serie de figuras está basada en la saga de Fukatsu 9F o Resurrección de Frieza por la parte de atrás tenemos, bueno aquí está el precio $69 pesos, tenemos el fanservice a todo lo que da tenemos a Rolly, que no sé qué pinta aquí pero bueno tenemos a Picoro, tenemos a Vegeta Sub-Saying Blue con la ropa de Fukatsu 9F a Goku Sub-Saying 3, a Majin Buu, a Bix, a Gohan Sub-Saying, a Freezer en Golden y Goku y Vegeta Sub-Saying Blue aquí lo curioso es que si pueden ver, Vegeta Sub-Saying Blue tiene la ropa que tenía en Z, o sea la armadura y acá la tienen Super Saiyan pero con la armadura de Dragon Ball Super opino que debería ser al revés pero bueno, ya lo he chustado ahora quiero que presten atención a estas tres figuras que son las de Goku, Vegeta y Freezer quiero que les presten mucha atención no les recuerda a algo, no recuerdan haber visto estas tres figuras en alguna otra parte ¿seguros? porque yo sí recuerdo haberlas visto en alguna otra parte, allá por 2015 si no mal recuerdo sí, por lo que podemos ver Bandai recicló varias de sus figuras originales en Japón y nos trajo aquí a México esta línea con algunos reciclados pero bueno, 69 pesos con IVA incluido y bueno, son todos los personajes que tiene son 10 en total y espero completar la colección, quitarles un vídeo de la colección completa pero por el momento vamos a abrir este, vamos a ver quién me sale y les aseguro que no es Broly, para los que estén así todos extasiados de que ojo les salgo Broly para que se enoje no, no es Broly, porque obviamente Broly debe estar más gordo, la bolsa y este está muy delgadito entonces no, no es Broly, me aseguré muy bien de eso ok, vamos a ver, acá primero ok, cada figura tiene una base, obviamente son como las de WCF, las figuritas, pero bueno y ahora sí, quién será, una, dos, tres ja, Picoro es el maestro de Gohan Picoro en la me puse ahí más fuerte ok, me gusta el detallado, pero como que le falta cierta pintura en los brazos está muy bien detallada, no me voy a poner a discutir en eso pero sí siento que le faltó un poquito más de pintura en los brazos en lo que es rosa por lo demás no me quejo, está muy bien la cara de hecho, a ver si pueden ver ahí está muy bien pintado, tiene ciertos sí, del plástico se ha salido como pueden ver tiene así pero en sí la figura está muy bien opino que vale la pena los 69 pesos, 70 pesos, no importa y pues bueno, es la primera figura que tengo de estos me gusta, espero que me salga yo personalmente quiero lo que ocurre a interés y a Vegeta Broly no tanto honestamente no pero los demás quisiera tener a este, a este y a Golden Freezer este no me gusta tanto porque se ve muy simple pero prefiero este pero bueno, esperamos que me salga en una próxima compra y cuando tenga toda la colección completa pues les traeré el vídeo para que la vean y pues bueno, esto es todo por el vídeo que les haya gustado comenten que aquí abajo se la han visto esta colección si ya han comprado algunos platíquenme si ya conocían esta colección y que opinan al respecto bueno, esto es todo por mi parte les ha hablado Mr.Haw197 y les deseo un muy buen día saludos a todos hasta la próxima saludos